Enunciado, cortito, preciso, conciso, con una pregunta directa clave. Mira que habla de sucesiones. Lo vimos en los videos teóricos donde necesitamos tener esos conceptos presentes. Te invito a que pauses el video y lo resuelvas por ti mismo. Estamos buscando cuál no pertenece a esa sucesión. ¿Cuál de esas alternativas no pertenece a la sucesión? ¿Pausaste? Ok, vamos a empezar. Muy bien, recuerda que una sucesión de términos Al final tenemos que de aquí para acá tiene una misma razón. Eso lo vimos en los videos teóricos. ¿De acuerdo? Que eso se puede representar como una ecuación, una expresión matemática. Y aquí nos dicen que la expresión matemática a sub n sería igual a 2 veces n menos el 1 menos el valor de n. La idea es, de esos términos que están allí, nos dan 200, 140, 342 y 401. Imagínate que tenemos todos los términos y tenemos las posiciones. Tú tienes posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 100, posición 350, posición 790. Posiciones. Estos son los valores de n. ¿Recuerdas en los videos conceptuales? Ahora, en la posición 1, tú agarras y pones el 1 aquí y sacas la cuenta. Aquí, 1 menos 1 es 0 y 2 por 1 es 2, 2 menos 0. El valor en la primera posición sería 2. Y así vas en la posición 2. 2 por 2 es 4. 1 menos 2 aquí daría menos 1. Con este negativo da positivo. 4 más 1 aquí daría 5. Y así vas. Tum, 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 tum. Y vas soltando cuáles son los números. ¿Te imaginas probar con todos esos valores para ver si de casualidad el 200, si llega a ser un valor que pertenece a la sucesión, o el 140, o el 342, o el 401? Tú dices, no, no, no sería rentable. Es mejor ir al revés. La pregunta sería, ¿habrá algún valor, vamos a hacerlo de dos maneras diferentes, ok? ¿Habrá algún valor por el cual tú digas que al colocar el n allí, el resultado de 200? Atención. Mira que a sub n, vamos a suponer que 200 pertenece. Si esto es así, estamos diciendo que 200 es un término. La pregunta es, 2n menos el 1 menos n, ¿habrá algún valor de n que esto haga que me dé 200? Y despejamos. ¿Me sigues la idea? Despejamos. Y recuerda que los valores de n son valores naturales. Son posiciones enteras, positivas. Ok. Naturales, enteros positivos que son naturales. Entonces, si te da una fracción, no tiene sentido que n sea una fracción porque tú no tienes la posición 3.5. Es posición 1, 2, 3, 4 y en adelante, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, el negativo tú puedes decir, de hecho, desde un principio, yo sé que te lo habías preguntado, me imagino yo, y creo saber que te lo habías preguntado si podías de una vez reescribir esto. Sí, sí puedes. Y eso lo vamos a utilizar en la segunda alternativa de cómo se resuelve. Mira, el negativo le cambia el signo a los dos, que haría 2n menos 1 y menos por menos más n y 2n más n son 3 veces n menos el 1. Tú puedes trabajar, en vez de utilizar esta, puedes trabajar directamente con esta. Entonces, mira que todo esto, como es esto mismo, 3n menos 1, te pregunto yo, ¿habrá un valor que 3n menos 1 dé igual a 200? El menos 1 pasaría sumando, 3n sería igual a 200 más 1, 200 más 1, súper difícil esa cuenta, ¿verdad que sí? Eso da 201. La pregunta que te hago es, a ver, sin despejar, 201, si lo divides entre 3, te das cuenta que no va a dar entero. La otra forma es, habrá un número que tú cuando multipliques por n, el n, que el valor, lo multipliques por 3, puede dar 201. Tú dices, bueno, la única manera es ver si este número es múltiplo de 3. Me explico, si este número es múltiplo de 3, si puedo tener un valor de n que multiplicado por 3 me dé eso. ¿Cómo sabíamos que era múltiplo de 3? 2 más 0 más 1, si sumas esto, da 3. Entonces, conclusión, si existe un valor de n que pueda darte 201, por lo tanto, el 200 es un término de la sucesión. Cuidado que la pregunta es, ¿cuál no pertenece a la sucesión? No, ¿cuál sí? Por lo tanto, como 200 sí pertenece, esa no es la respuesta, estamos buscando el que no. ¿De acuerdo? Eso lo puedes hacer con cada alternativa. Puedes seguir y replantearte aquí, en vez del 200, puedes utilizar el 140. Por ejemplo, 140 y sacas tu cuenta, y vas buscando qué alternativa sería. Si utilizamos el 140, mira lo siguiente. Tú aquí dices, esto nuevamente, te comento que lo vamos a trabajar así, 3n menos 1, y eso es 140, ¿ok? El 1 pasaría sumando, 3n es igual a 141. Mira qué pasa, 1 más 4 más 1 daría 6. Eso por dar 6 es múltiplo de 3, quiere decir que existe un n que multiplicado por 3 da ese valor. Conclusión, ese número pertenece, el 140 pertenece a la sucesión. Y descartas. Cuando llegamos al valor de 342, cuando colocamos aquí 342, te puedes percatar de que él no pertenece. Por lo siguiente, como es 3n menos 1, igual a 342, cuando pasas el 1 para allá, que haría 3 veces n, igual a 343. Cuando tú sumas los dígitos, 3 más 4 es 7, más 3 daría 10. Este número no es múltiplo de 3. Es decir, no existe un valor natural que cuando tú lo multipliques por 3, dé esto. Conclusión, este valor no está en la sucesión. Esa es una forma extensa de ir probando con los valores, a ver cuál no pertenece a la sucesión. Simplemente es meter el valor allí y buscar si n es entero o no lo es. Y de esa forma, 342 no pertenece a la sucesión. Esa es una manera de realizarlo, una manera extensa. Ahora vamos a hacer una forma práctica. Mira qué es lo que está pasando. Vamos a analizar esto. No esto, sino esto. Atención, el valor de n que tú coloques, pilas. El valor de n que tú coloques lo estás multiplicando por 3 y al resultado le estás quitando 1. Es decir, casi que te da los múltiplos de 3. Pero los resultados son múltiplos de 3 echándole 1 hacia atrás. Es decir, mira esto. Si yo te pongo los múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18 y puedo continuar. Este es el primer múltiplo de 3. Si n vale 1, 3 por 1, 3. Si n vale 2, 3 por 2, 6. Si n vale 3, 3 por 3, 9. Pero al restarle 1, estamos llevando para atrás una unidad. 2, 8. Este quedaría en 11. ¿Sí? Mira que sí. 1, 2, 3, 4. 3 por 4, 12. Cuando le restas 1, da 11. El 15 te daría en 14. Entonces, casi, casi, casi los resultados son múltiplos de 3. Están un valor por detrás. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú ves las alternativas... Atención, por favor. Si tú ves las alternativas que son 200, 140, 342 y el último que es 401. Alternativa A, B, C y D. Tú te preguntas cuál de estos están por detrás una unidad de un múltiplo de 3. Es decir, súmale una unidad a todos ellos a ver qué da. Mira que si a este le sumas una unidad, daría 201. Si a este le sumas una unidad, daría 141. Este daría 343. Y este daría 402. La pregunta que te harías es, mira que estos valores en rojo son para esto, 3 veces N. Los valores en... Cuando le restas 1, daría la alternativa. ¿Cuál de estos 4 no es múltiplo del 3? Entonces te dices, 2, 0 y 1 es 3, múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Cuando sumas aquí da 6, múltiplo de 3. Este no es múltiplo de 3. Conclusión. Este pertenece a la sucesión. 200 puede salir. 141 pertenece porque 140 puede salir. Y este también. Este no pertenece a la sucesión. Por lo tanto, la respuesta correcta. ¿Cuál de estos términos no pertenece? El 342. Mira que es analizando esto y sin despejar. Interpretar qué es lo que se está teniendo. Este es un ejercicio de sucesiones. Espero que hayas entendido, que te haya gustado. Nos vemos en un siguiente ejercicio. Chao.